¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a aprender un montón! Así es, Lingo. Tranquilo, que tu muerto llegará. ¡Qué ganas tengo! No se te quedemos más. ¡Vamos a ir! No tenemos comida, comadongo. ¿Cómo que no? Míralo tú mismo. ¿Y qué hacemos? No lo sé. Podríamos llamar a nuestros amigos Rodolfo y Lupita a ver si podemos ir a su casa a comer. Sí, Rodolfo, que no tenemos comida. Podemos ir a tu casa a comer. ¿Cuál es tu problema, amigo mío de la alma? Que no tenemos comida. Vale, vale. Podéis venir a mi casa cuando queráis. Pues vamos a ir hoy mismo. Guau. Eh, Lupita, paquita y comadongo se quedan a comer. Vale, voy a ver lo que hay para comer. No podíamos ir a un restaurante porque no hay comida. Lo siento, pero es que ya se lo he prometido. Guau, es que tengo un iPhone X que hace unos X súper chulos. Y es mejor que el de que quesamos. Bueno, vamos a ver la razón. Rodolfo, ¿qué es ese poli? ¿Qué les vamos a dar de comer? Eh, no sé. Podríamos pedir una pizza. Vale, yo les entretengo y tú vas a pedir la pizza. Hola, sí. Quería pedir una pizza. Una pizza barbacoa. Eh, vale, sí. La comida se está haciendo. ¡Din-don! Hola, hola. Gracias. La comida ya está hecha. Pero si está vacía. Barato, barato. Me compras tres y te cobro cuatro. Pero vamos a morir de... ¡Abre! Con M antes de B. Un día tranquilo de verano, estaban tres semanas planeando la salida. Hay que decirse a la mamá. ¿Por qué? Es verdad. Nos podemos escapar por la noche. No nos podemos escapar por la noche. Se preocuparía. Los niños entre la noche y se sientan en el comedor. Pachisita de colorito. ¿Y quién, mamá? ¿Y tú, Luisito? Muy bien, mamá. ¿Nos podemos escapar este fin de semana? No, es muy peligroso. Venga, hacemos que se la descanse. Los niños, si se valen todo, se la pago. Es hora de irnos. Mamá se ha dormido. Vale. ¡Vámonos! ¡Nos vamos a... ¡Calco! ¡No, vengan antes de ver! ¡Vamos al baño, chicos! ¡Venga, vamos al baño, chicos! Vale, podemos. ¿A mí sí se va a funcionar? Mira, la bolena, ahí está. ¡Po! ¡Ay! ¡Me han muerto! ¡Alaro, tengo más cuidado! ¡Eso! ¡Muy mal! ¡Es que no te sin creer! ¡No, limbo, ahora no! ¡Limbo, ahora no! Bueno, pues, vamos. Toma un poco de mi almuerzo. Gracias. ¡Qué bueno es! ¡Compartid! ¡Con M antes de P! ¡Un día normal de patio! ¡Pasad! ¡Ya voy! ¡Tira, Javier, tira! ¡Bien! ¡Estoy solo! ¡Tras dos ataques! ¡Vá, sal! ¡Ya voy! ¡Tira, tira! ¡Bien! ¡Oh, se acabó el patio! ¡Ha sido un empate! ¡Con M antes de P! El banco, mi señorito, iba a cerrar. Era el más importante de la ciudad, ya que ahí estaba el mayor diamante visto por el ser humano. De verdad, sí, el diamante rosa. Pues ese era su color. Estaba a punto de cerrarse, cuando se volvió la norma, despertando así los goles y oía. Viro, 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 viro. ¡Algo! ¡Las manos a la espalda! ¿Pero qué hacen? No hemos hecho nada malo, pero jugamos. ¿Cómo os atrevís? ¿No veis que estáis atracando un banco? ¿Cómo es que estamos atracando un banco? ¿Cómo voy a desarrollar una caja fuerte? ¿Son los restauradores? Si llegamos a su espalda, ¿por qué no se abre? Y al final le ha hecho enseñar la limpieza. Esperad un momento. Vamos a ver el lugar. El diamante. Nuria, ¿quién es la combinación con MTSB? Bueno, esto ha sido todo. Primero, que os haya gustado. Sí, que os haya gustado. Un cordial saludo del profesor Ciprés y del ayudante Limo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!